Ay muñeta! Ay que cabrón! Michael Mayer! Me cogió de sorpresa! Ah pues, te dio al Lomi y vestió lo tuyo entonces, tú estás en la casa esa verdad? Me vio ahí, si, ya lo me vio de chivo Me estaba mirando el cabrón ¿Dónde carajosa fue? No lo veo Me curé! Ay Dios mío, apareció en mi cabrón ¡Diablo! Me curé! Ya los vi Ya los vi Después que me curo, me cago en nada Mira que mamado ese por estar escondido en locker el cabrón Si, ya lo vi que lo cogió en locker saliendo saliendo Te fui tan lejos, verdad? Ajá Ok, ¿qué pasó ahí? No está usando el poder ese No está usando el poder ese Está ahí Estando a la 1 Aparece desde el... Yo no sé cómo vino fue directo donde a mí a darme Yo estando escondido en la puñeta del carajo Eso sí que no aguanto ¿Cómo carajo no te ve? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nos baja la cabeza siempre no te vio no te vio grabate eso grabate eso